hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión les traigo el unboxing o desempaquetado de el poco m5 como podemos ver es la versión europea me parece que me trae este su adaptador a latinoamérica o américa así es que este venía aparte que bueno que trae el adaptador y qué bueno que ahorita ya no se van a bloquear estos celulares así es que vamos a destaparlo y vamos a ver qué tal se ve bueno está completamente sellado vemos que es la versión el poco m5 normal de 4 gb de ram y 64 de almacenamiento es el más sencillo obviamente yo los traigo para los tutoriales unboxing que les hago aquí en el canal así es que vamos a destaparlo por primera vez ya le metimos las tijeras y vamos a destaparlo para que vean es completamente nuevo el celular yo sé que es más barato conseguirse una versión que pues ya esté destapado alguien que lo revenda pero bueno hay veces la gente lo va más caro que mi nuevo no sé es que para mí mejor es así vemos que en la caja trae el poco m5 de este lado de este lado no trae nada nuevamente el poco m5 y aquí trae las especificaciones que es el poco m5 4 gb de ram 64 de almacenamiento interno y por la parte de arriba pues ya nada más trae el poco m5 bueno vamos a destaparlo cuesta trabajo ahí está cracks no trae nada trae los manualitos y me parece que aquí trae el funda déjenme ver si trae funda viene así viene el pinchito aquí trae su pinchito lo vamos a volver a guardar trae los manuales y sus instructivos y más instructivos me imagino que es la garantía y instructivos también de poco vamos a ver que si traía la funda la mica vamos a ver cómo está aquí viene en esta bolsita y vemos que la funda está muy bonita la verdad es que si se ve bonita se ve está pegajosa no sé por qué venga pegajosa como si hay un niño lo hubiera agarrado todo aquí se ve transparente en esta amarilla vamos a ver si se hace amarilla con el paso del tiempo pero se ve muy bien ahora vamos a destapar a sacar el celular de aquí está muy bonito la verdad esta experiencia siempre me ha gustado mucho me parece que la caja ya no hay nada a ver déjenme ver a no si él se me olvidó el cargador es un cargador que es de lo abrimos este siempre se lo conservo pero está como estoy haciendo el unboxing se lo voy a quitar me parece que 20 watts 22.5 watts máximo según este es de 18 watts pero este cargador te da 22.5 watts ahí espero que se vea y el cable de carga que es de un metro exactamente un metro de usb a usb c que bueno que ya trae usb c y el cable pues está bastante grueso vemos que trae un procesador helio g 99 este estaba viendo y es más avanzado inclusive que que el del poco red mi 10 12 se trae un procesador más chico e inclusive este rinde más vamos a ver en free en todo vamos a pruebas de rendimiento en el canal así es que ya sabes que tienes que estar suscrito 50 megapíxeles y la cámara trasera son 50 megapíxeles la pantalla ya es fluidez de 90 hercios a full hd supuestamente dynamic switch display 5000 miliamperes de batería y si miren carga a 18 watts podemos ver 5000 miliamperes a 18 watts y tasa de actualización de la pantalla de 90 hercios 50 megapíxeles y el procesador melio g 99 sacarlo de su bolsita miren aunque sea una experiencia que no es de iphone a mí me encanta cualquier experiencia ya sea android o ahí ya lo ensucié miren sí pues ya lo ensucié bueno ya viene con una mica incluida el material plástico que parece tipo piel si se ve así como granulado pero que se alcance a ver bien en la pantalla se ve como granulado que el módulo de cámaras ya trae esto completo aquí en la parte de negro parece que es sigue siendo plástico pero parece vídeo ok y vemos que trae su cámara principal o de fantasía ya ven que cuando los destapan la única cámara que trae es este me imagino que es el flash este es el flash por la parte de la derecha vemos que trae el botón para apagar botón volumen abajo botón volumen arriba en la parte de abajo tenemos la bocina que es una sola bocina el conector de cargador usb tipo c y el micrófono en la parte izquierda tenemos nada más la bandeja sim que por cierto este celular es desbloqueado por aquí ponemos la bandeja sim y en la parte de arriba aún conserva el jack 3.5 milímetros y infrarrojo este parece infrarrojo si parece que trae infrarrojo este celular vamos a prenderlo su primera encendido ok ya sonó muy muy bonito amigos muy bonito una vez se la vamos a poner no porque se vaya protegiendo de una vez para que vean ustedes cómo queda acá hay parece que vino descargado amigos no prendió y viene completamente descargado una funda de los difíciles de poner si ganó si prendió a qué pasó ahí qué pasó porque se apagó y prendió no entiendo miren cómo queda la funda amigos queda la funda bien puesta aquí trae huella dactilar se ve que es de huella dactilar y los de volumen arriba y volumen abajo quedan protegidos con la funda la verdad esta funda es de las primeras que veo que está bonita está muy bonita la funda a pesar de que ya lo ensucié pero está muy bonito creo que no me digas que está fallando se está prende y apague prende y apague hola hola soy el suite del futuro bueno en realidad los pongo en contexto si está fallando el celular este eso de que se apagaba y se reiniciaba yo pensé que era por la carga pero lo pongo a cargar y una vez que enciende este me doy cuenta que tiene 60 por ciento que está mal aquí lo que está mal lo que está fallando es el software no sé si el celular es viejito o qué es lo que está pasando porque me llegó muy desactualizado como si ya tuviera un año dos años de que lo guardaron en caja y una vez que se inició empezó a fallar pero es por el sistema operativo no te preocupes no pasa nada yo intento iniciarlo y si inicia pero me dice que yo pensé que era la carga porque se apaga y se reinicia en realidad es la carga pero una vez que inicia el sistema me doy cuenta que tiene el 60 por ciento que está mal porque en realidad tiene 8 por ciento pero lo desconectó y este pues el celular está todo el tiempo trabado en lo que lo configuro todo pero me voy a configuración acerca del teléfono y el sistema operativo que trae de fábrica de ser mil 13 con android 12 ese es el problema hay que actualizarlo por si te está pasando esto de que se apague y se prenda ese es el problema es el software se buggeo ya sabemos que cuando el xiaomi con sus pocos no no está actualizado tiene muchísimos bugs y errores eso es lo que pasó con este celular entonces entras a eso de la configuración acerca del teléfono y te pide una actualización te actualiza por primera vez te actualiza a miui 13 pero siguen android 12 una vez que se vuelve a encender te va a pedir inmediatamente otra nueva actualización a miui 14 si no métete nuevamente a configuración acerca del teléfono y vas a poder ponerle la actualización de o sea te va a pedir la última actualización de miui 14 pero ya con el android 13 una vez que se actualiza y reinicia el celular entonces ya se desbuye el celular ya funciona rápido funciona como debe de ser y de hecho pasa se acuerdan que tenía el 60 por ciento supuestamente el celular tenía el 60 por ciento de carga pues no en realidad tenía el 8 por ciento y ya me sale realmente cuánta carga tenía y tenía el 8 por ciento eso significa que estaba buggeado ya reiniciando ya te pone la carga real que tiene que es el 8 por ciento así es que si a ti te pasa esto de que se paga se prende si es por la carga tú ponlo a cargar aunque te diga que tiene 60 por ciento déjalo cargando porque yo mi error fue desconectarlo pensando que si estaba cargado pero no en lo que actualizas una vez actualizando todo funciona muy bien como quiera aquí te dejo en cámara rápida todo el proceso que pase pero súper lento súper desesperante pero no te preocupes el celular está perfecto al final te voy a dejar unas tomas para que veas como que ya funciona normal pero también te voy a dejar ahorita como se me traba poquillo al empezar a usar el sistema está todo trabado y buggeado pero es por el software que está desactualizado así es que no te preocupes y bueno te dejo con el suite del pasado y ya está aquí el celular amigos se siente fluido se siente la verdad se siente fluido pero sabemos que todos los android al principio empiezan como que descargar todo empieza como que descargar todos vamos a esperar a que actualización disponible dice que hay una actualización disponible vamos a ver en configuración está muy bonita la pantalla 90 hercios me imagino que ya la tiene y si no se ve muy bonito como se maneja vamos a ver el brillo automático si si tiene brillo automático déjenme desactivarlo y le subo todo el brillo para que puedan ver bien la pantalla ahora vamos a ajustes acerca del teléfono dice que la versión MIUI que tiene es 13.0.2 y trae que Android trae ok me imagino que actualizo eso no me deja entrar no se si porque está actualizando o que bueno aquí dice que la 3.08 no se si estoy fallando el sistema o que ok si aplicaciones actualizadas a ver vamos a a actualizar que descargue si traemos la 12 y a lo mejor si se actualiza la 13 pues bueno amigos ahí está la prueba o el unboxing de este celular vamos a esperar a que termine de actualizar pero la prueba de rendimiento se las traigo luego y ya después en el review les digo si falló siguió fallando como ahorita me estuvo fallando o se compuso puede ser el sistema operativo que pues ya ven que segurían mucho estos celulares pero a primeras impresiones se siente la se siente la pantalla muy bien déjenme ver si no miren tasa de refresco está a 60 todavía no lo voy a subir a 90 porque ahorita se está actualizando todo pero de entrada nos traía 60 y eso que yo lo sentía 90 bueno pues ya está descargando y pues eso es todo con el unboxing del día de hoy como ven se siente fluido recuerden que está actualizando y bueno amigos antes de terminar de editar este vídeo que están viendo quiero traerles para que vean que si funciona bien ya lo traigo el celular de uso lo vamos a extender inclusive con su huella dactilar miren lo rápido que inicia ven es más déjenme probar otro dedo para que vean que no que no inicia si pongo otro pero si pongo el dedo que es inicia de volada miren ok ahí inicia rápido entonces vemos que el sistema está pero buenísimo miren lo fluido que está creo que ya está corriendo a 90 hercios déjenme ver pantalla y si miren la fluidez tasa de refresco 90 hercios el celular solamente hay que actualizarlo como ya les dije acerca del teléfono y la versión MIUI es MIUI 14 4.0.1.0 bueno hoy en día que estamos a 27 de octubre del 2023 también vemos que tiene el Android versión de Android 13 ya trae el Android 13 así es que el celular funciona muy bien para Facebook abrir Facebook lo abre rapidísimo miren ahí perdonen que no tengo a nadie agregado aquí en el Facebook pero si reproduce rápido miren miren sin traba sin detalles sin nada se reproducen los videos luego luego nos vamos a no sé a Instagram bueno Instagram no lo he abierto eh que otra aplicación pueden ver bueno juegos Free Fire funciona perfecto eso ya te traigo una prueba de rendimiento más adelante por ejemplo vamos a YouTube YouTube si se puede ver miren lo rápido que carga miren está bueno ahí se traba pero por la por que cargue el internet pues miren si nos detemos en un lado se reproduce luego lo del video sin problema lo podemos escuchar por cierto el volumen a ver vamos a ver el volumen no copy write sound ponemos la canción y subimos el volumen espérenme déjenme que pase el anuncio ustedes están viendo que estoy terminando de editar el video y funciona muy bien el celular ya no se preocupen por trabas ya tengo todo ahí va el volumen como ven se escucha muy bien se puede navegar bien los shorts funcionan también perfecto ya vemos TikTok sin trabas ni detalles ahora nos salimos nos vamos a TikTok ah perdón este no ok nos metemos en TikTok miren funciona muy bien déjenme ver si le puedo subir poquito miren super rápido sin problema o sea de verdad funciona bárbaro el celular y como les dije la funda muy bonito también la cámara las cámaras funcionan muy bien todo está fluido vean lo rápido que lo estoy manejando pero como quiera les voy a traer una prueba de rendimiento bien miren ahí está foto video le podemos tomar foto video bueno el video sabemos que lo graba feo a ver vemos galería ahí está el video y la imagen sabemos que trae como anuncios esto ahí está video imagen bueno pues bueno ya después les trago la prueba de rendimiento aquí quería que vieran que funciona muy bien y hasta aquí el video del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye